Para mi gente, el que me invite a comer, el que me invite a su casa a comer, que sepa que yo no como carne, que yo no como carne ni como harina refinada, esas cosas yo no las como, ni como azúcar del gobierno tampoco, ni esplenda, ni azúcar feca, azúcar morena tú me das a mí, bueno, así soy yo, si quieres invitarme a comer, no como carne, el hombre no necesita carne para vivir, como tú has visto que los gorilas comen carne, que usted bendiga.